La prueba de amilasa mide la cantidad de amilasa que hay en la sangre o en la orina. La amilasa es una enzima, o proteína especial, que ayuda a digerir los carbohidratos. La mayoría de la amilasa en el cuerpo se produce en el páncreas y en las glándulas salivales. Es normal que haya un poco de amilasa en la orina. Pero tener demasiada o muy poca amilasa podría indicar un trastorno del páncreas o de las glándulas salivales u otro problema médico. La prueba de amilasa en la sangre o la orina se usa principalmente para diagnosticar problemas con el páncreas, incluyendo pancreatitis, una inflamación del páncreas. También se usa para monitorear la pancreatitis crónica, de largo plazo. El incremento o la disminución de los niveles de amilasa aparece en la sangre antes de mostrarse en la orina. Por ello, una prueba de amilasa en la orina puede hacerse con o después de la prueba de amilasa en la sangre. Uno o ambos tipos de pruebas puede usarse para ayudar a diagnosticar o vigilar el tratamiento para otros trastornos que pueden afectar los niveles de amilasa, como trastornos de las glándulas salivales y ciertas afecciones digestivas. Su profesional de la salud puede pedir una prueba de amilasa en la sangre y o en la orina si usted tiene síntomas de un trastorno pancreático. Los síntomas pueden comenzar repetina o lentamente e incluyen dolor en la parte superior del abdomen que puede extenderse a la espalda o empeorar después de comer. Falta de apetito, náuseas y vómitos, fiebre, latidos cardíacos rápidos, ictericia, heces grasosas y malolientes. Su profesional de la salud también puede solicitar una prueba de amilasa para monitorear un problema existente que afecte el páncreas, como pancreatitis crónica, cáncer de páncreas, trastorno de la alimentación, fibrosis quística, trastorno por consumo de alcohol, recuperación tras extracción de cálculos biliares después de un ataque de vesícula biliar. Usted no debe beber alcohol por 24 horas antes de la prueba de amilasa en sangre u orina. Si usted va a hacerse la prueba de sangre, su profesional de salud también puede pedirle que ayune, es decir no debe comer ni beber nada, por dos horas antes de la prueba. Su profesional de la salud le dirá si debe seguir instrucciones especiales. Los riesgos de un análisis de sangre o de orina son mínimos. Con la prueba de sangre, tal vez sienta un dolor leve o se le forme un moretón en el lugar donde se inserta la aguja, pero la mayoría de los síntomas desaparecen rápidamente. Si usted tiene una prueba de líquido peritoneal, puede sentirse un poco mareado después del procedimiento. Hay un pequeño riesgo de que la aguja dañe su intestino o vejiga, lo cual puede provocar una infección. Un nivel alto de amilasa en la sangre u orina puede ser un signo de pancreatitis aguda, repentina. Obstrucción de un ducto, pequeño tubo, en el páncreas. Cáncer pancreático o un tumor benigno, no canceroso. Niveles altos de amilasa en el líquido peritoneal puede ser un signo de pancreatitis aguda, un bloqueo intestinal, falta de irrigación sanguínea en los intestinos. Los niveles bajos de amilasa en la sangre u orina son poco comunes, pero pueden ser un signo de pancreatitis crónica, que causan daño permanente a las células que producen amilasa, enfermedad de los riñones, fibrosis quística, enfermedad del hígado, preeclampsiae, que es un tipo de presión arterial alta en el embarazo. Informe a su médico de cualquier medicamento recetado o de venta libre, es decir sin receta que tome, ya que esto podría afectar los resultados.